Y el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández genera gran expectativa en Honduras. Veamos. El abogado penalista Marco Zelaya considera que el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por narcotráfico y otros delitos podría tener implicaciones políticas para marcar un antes y un después en la nación centroamericana. La imagen de Honduras está en boca de todo el mundo, producto de esta situación complicada, vergonzosa, en donde cada buen hondureño bien nacido aquí lamenta estos hechos. Nosotros lamentamos que el expresidente Juan Orlando Hernández esté siendo enjuiciado, claro que lo lamentamos. Señala Zelaya que el proceso mantiene en expectativa a todo el país y genera temor en algunos círculos ante la posibilidad de que salgan a relucir nombres de otros involucrados. El exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández, primo del expresidente en el banquillo, podrían testificar en su contra tras admitir culpabilidad en días recientes por tráfico de drogas. Para los hondureños el caso de Hernández Alvarado es único en la historia. Si el hombre es inocente, ahí va a salir el juez, es el que manda ahí. Si él es inocente, ahí tiene a su abogado. Entonces todas las pruebas que él va a enfrentar ahorita, ahí está todo. Otros consideran que Hernández es inocente. Para mí el hombre es inocente, porque para mí el señor no molestó aquí en Honduras, ayudó a la gente pobre. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández está fijado para la mañana de lunes en Nueva York. Su hermano Juan Antonio Hernández ya había sido sentenciado a cadena perpetua por los delitos de tráfico de drogas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y aquí en Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden asegura o desmiente el mal manejo de documentos calificados como top secret durante su gestión. El presidente Biden rechazó de esta manera las acusaciones de que manejó incorrectamente documentos gubernamentales confidenciales, contrastando enérgicamente su caso con el del expresidente Donald Trump y estableciendo además una diferencia con los problemas legales de alto riesgo de Trump el mismo día en que la Corte Suprema escuchó los argumentos en un caso que podría sacarle de la carrera presidencial. Biden cuestionó firmemente que hubiera retenido y compartió intencionalmente materiales clasificados, como se dijo en un informe publicado justamente ayer jueves. El informe del fiscal especial Robert Hurd concluyó que no deberían presentar cargos penales y que muchos de los documentos clasificados encontrados en las oficinas y la casa de Biden se conservaron por error. Y como ha trascendido durante las últimas horas, el expresidente republicano Donald Trump se alzó con la victoria en los caucus del estado de Nevada, tras ser el único candidato de gran peso en participar. El expresidente Donald Trump ganó este jueves estos caucus presidenciales republicanos de Nevada, esto luego de ser el único candidato con gran intención de voto en participar, ganando su tercer estado consecutivo mientras intenta asegurar la nominación de su partido. La ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, su gran y última final rival aún en carrera, se saltó los caucus a pesar de que son la única contienda en Nevada que cuenta para la nominación del partido republicano. Haley citó lo que consideraba un proceso injusto que favorecía a Trump y en cambio se postuló en las simbólicas primarias presidenciales estatales de Nevada el martes, cuando terminó detrás de la opción ninguno de estos candidatos. Trump ganará la mayoría, si no todos, de los 26 delegados del estado. Necesita acumular 1.215 delegados para conseguir finalmente la nominación del partido y podrá alcanzar esa cifra en marzo. Y hasta aquí llega esta emisión de Noticias EBTV por su atención. Muchas gracias. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Noticias EBTV.